¡Súper cool! ¡Me encanta esto aquí! ¡Saludos! Estamos aquí en el Festival de Roms. Esto está brutal. Los Roms de Puerto Rico, los mejores del mundo. Los Robes todos. También. Aquí estamos y seguimos. Con un montón de gente que se dieron cita hoy a disfrutar de Puerto Rico Roms. Estamos en familia, estamos con amistades, pasándola bien. Una noche súper espectacular. Y nada, mano, esto es para disfrutar. Y como tenía anteriormente en familia, y vamos a seguir para adelante, tú sabes. Yo soy del pueblo de Lajar. Y estoy aquí en el Roms Festival, pasándola brutal. En San Juan. De verdad, que lo recomiendo full. Roms de Puerto Rico. Roms de Puerto Rico. Roms de Puerto Rico.